Me tocó este tema porque sé que usted es una persona muy comprometida con los derechos de la mujer, sobre todo en defender el que no se ejerza violencia contra la mujer. Hay una situación que se está como que pasando simultánea, que es sobre la violencia que se ejerce a nivel piso con compañeros de, llámese periodistas, reporteros, comunicadores, hacia compañeras, ya sea periodistas, comunicadoras, reporteras, como le quieran llamar. Está el caso, que ya es muy conocido, del señor Paul Velázquez, que hace unos meses atrás, pues bueno, abiertamente pidió que balearan a una compañera periodista y luego después llamó a todas las compañeras prostitutas de la información y, pues bueno, sin mencionar otros casos, el viernes de hace 15 días, también sucedió un hecho después de la conferencia, en donde incluso hasta me amenazó el señor por un comentario que hice. El otro, que también ya hay antecedentes, que es del señor Irving Pineda, sabe la situación lamentable que pasó con la compañera Santi Aguilera. No hay una información verídica. Yo en lo personal estuve buscando tener contacto con la Fiscalía del Estado de México, a lo cual me contestaron que aún no han sacado el informe, que nadie tiene como las pruebas de un informe de la Procuraduría o la Fiscalía del Estado, a lo que, pues bueno, ya sabemos lo que publicó en su cuenta oficial de Twitter el señor Irving Pineda, en donde, pues él afirma la situación de que, pues la compañera, sin poder defenderse porque está luchando por su vida, afirma cosas sin sustento. La otra, pues bueno, también en su cuenta oficial de Twitter, donde agrede a la compañera Isabel Arvide, en donde le dice, ubícate en tu cuenta, en tu cadena o en la cadena alimenticia. ¿Por qué mencionó esto? Porque al final del día la violencia es violencia. Y yo creo que este sexenio es donde más se está luchando contra la violencia de la mujer. Llámese física, psicológica, emocional, etcétera, etcétera. Creo que este tipo de situaciones, si se siguen fomentando o se sigue fingiendo que no pasa nada, va a ir en aumento. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar al respecto? ¿Y por qué se permite este tipo de situaciones en algo que es como, pues, las conferencias presidenciales? Eso sería todo. Muchísimas gracias por su respuesta. Lo primero que quiero decir es que efectivamente, por instrucciones del presidente, en la Secretaría de Gobernación se estableció una unidad para el fortalecimiento del sistema de justicia. Esta unidad tiene varias áreas muy importantes, muy importantes, entre otras, las mesas de justicia. Y seguramente en los días próximos le pediría yo a Paulina Tellez, la titular de la unidad, que venga a darles a conocer en muy breve espacio de tiempo lo que se está haciendo dentro de esta unidad de consolidación del sistema de justicia penal, acusatorio, pero además también del fortalecimiento tanto de las fiscalías como de los tribunales superiores de justicia. Y estamos realmente comprometidos en el fortalecimiento a este sistema de justicia y en las mesas de justicia.